El gobernador de Arauca dijo que se agotan las vías de diálogo, por lo que se sostendrá una reunión con Monseñor Jaime Muñoz Pedrosa, con el fin de que se medie para que se liberen las vías del departamento y se pueda retomar las conversaciones entre las organizaciones cívico-populares y el Gobierno Nacional de Apartamental. Sí, la verdad que lamento mucho de que no se haya avanzado en los acuerdos que se habían quedado. Habíamos quedado la semana anterior de que el día lunes se iba a sostener en horas de la noche una reunión con presencia de los dos delegados del Gobierno Nacional. Según información, no asistieron con unos argumentos que no estoy de acuerdo porque siempre les enfaticé que una cosa era lo que estaba pasando a nivel nacional y que necesitábamos era resolver el problema local y con sorpresa veo que no asistieron a la reunión y que paralizaron el departamento a partir del lunes en la noche. El gobierno nacional tiene a disposición efectivos del ESMAD para esta región, sin embargo, no es el objetivo que se entre una confrontación menos con campesinos e indígenas de esta región del país. El Gobierno Nacional ha estado presionando del tema del desalojo, del bloqueo que se debe hacer de las vías. Pues esperamos, como le digo, esperamos que las organizaciones cívicas recapaciten. No hemos querido llevar a que ingrese el ESMAD al departamento Arauca debido a que no queremos, esperamos, esperamos que recapaciten. Dio a conocer que se está en la disposición de dialogar para la hora que las organizaciones deseen sentarse a la mesa, pero que debe levantarse la parálisis que viene perjudicando específicamente a la comunidad. Hoy precisamente salgo de aquí de esta actividad y vamos a reunirnos con Monseñor porque queremos de que se llegue por la vía al diálogo y no de pronto de que se agrave más la situación del departamento.